Tu cuerpo necesita generar colágeno y no consumirlo porque cuando lo hace, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y luego lo elimina. Por eso existe Biosil, cuya molécula patentada en Europa y en Estados Unidos reactiva las células de tu organismo para que produzca su propio colágeno de manera natural. Busca Biosil en todas las cadenas de farmacias. Gracias. Continuamos conversando con la congresista Rosángela Barbarán y no te he preguntado sobre el tema de la semana. ¿Qué te parece el nuevo primer ministro Adrián Zeng? Bueno, te voy a contar una anécdota. Él, me acuerdo que fue profesor cuando yo llevo un diplomado en gestión pública. ¿Dónde? En la continental. Y lo gracioso es que, claro, yo si tengo algunas cosas que me pasa es que no recuerdo los nombres. O sea, por ejemplo, si veo la cara me voy a acordar, pero no voy a saber exactamente cuál es el nombre o quién era. Y entonces en su momento me dicen, era el profesor con el que te peleaba siempre. Y yo, claro, yo me recuerdo que siempre tenía una posición dura, pues, ¿no? Y si tú estás en un ambiente, al menos yo digo académico, no tendrías por qué tener tus posiciones políticas. ¿Pero en qué sentido dura? Contra el fujimorismo en todo momento dándole... Nosotros estamos hablando de temas técnicos, pero él siempre intentaba meter su chiquita, ¿no? Pero bueno, eso no es el tema. Aquí lo que hay es que siento que es más de lo mismo, Beto. Yo cuando posteé en su momento que el señor Otaro le debería dar un paso al costado para que él se enfoque en resolver sus temas, sus amoríos, amigas, como se le llame, y sobre las pugnas que tenía con el hermano de la presidenta, se necesitaba un político y gestor. Esto ya no es, Beto, sostener a la presidenta de la República. Eso se trata de sostener al país. Nos estamos yendo, perdón por la palabra, al carajo. Y necesitamos a alguien que tenga menos cámaras, pero que tenga más acción. O sea, que sepa sentar y cuadrar a sus ministros. Que tenga ministros ágiles, que tenga ministros que se les quite los zapatos cómodos y se les ponga zapatillas y estén en el campo no para inaugurar una obra de hace siete años, sino para ver qué nos van a dar este 2024. ¿Sabes que Gustavo Arianzen es el alumno, discípulo, maestro, perdón, tiene como maestro a Pedro Cateriano, ¿no? ¿Sabías eso? Mira. Lo cual no es bueno ni malo, pero es relevante. Mira, yo creo que hoy no hay ninguna coincidencia. Yo creo que este complot que la presidenta ha intentado negar rotundamente, sí le hace daño al país. Este no es un trascendido espectáculo, sino que hay cosas de fondo. Y de fondo es que si alguien tan cercano la fregó, tú inmediatamente tienes que tomar posición, pero no más de lo mismo. O sea, es un coqueteo con los caviares, como para decir aquí, o sea, cada vez, tócame menos. Beto, realmente lastima, molesta e indigna que la gente en Ayacucho, en Huancabelica, en San Martín, no entienda de todo este rollo de la Junta. O sea, de repente no lo conoce. Pero los colegios se están cayendo a pedazos. Y cuando tú vas a Proniet a exponer, les dice, bueno, estamos intentando resolver cinco colegios de dos mil que se están cayendo y la presidenta inaugurando un colegio. Yo no sé qué se espera. Yo al señor Adrián Cerno lo que le pediría, bueno, ya lo han nombrado, tienen que pedir finalmente la confianza, pero más allá de eso, es que necesitamos gente que deje de intentar sostener el aspecto político de la coyuntura y que se pongan los pantalones. Le mencioné a Pedro Cateriano porque él sostiene que ustedes, Fuerza Popular, están aliados con Vladimir Serrón. ¿Qué te parece? Mira, hay gente que la única forma que alguien lo puede invitar es hablando del fujimorismo. O sea, no es la primera vez que nosotros hayamos coincidido en muchas votaciones porque sí se han coincidido en muchas votaciones y que a los caviares les revuelva el estómago que hayan coincidencias a la hora de tomar decisiones firmes. Yo ideológicamente no convulgo en lo absoluto con ningún miembro de Perú Libre o alguna rama de la izquierda o las separaciones que se han hecho. Pero cuando hay coincidencias en una votación, las van a ver. Y eso no significa tener ningún pacto. ¿Se puede coincidir, Rosángela, con un prófugo de la justicia como Serrón? Bueno, yo jamás he coincidido con él. Jamás he levantado mi voz en el momento que lo he tenido que hacer porque yo no entiendo hasta el momento. Yo le decía al señor Borlemano, ustedes han tenido que ser los mejores jugando a las escondidas en el colegio. Porque qué raro, qué raro que de la noche a la mañana con el súper servicio de inteligencia, porque el servicio de inteligencia en el Perú funciona para algunas cosas y para otras no. Y yo lamento que en su momento se haya politizado un área tan importante y que el señor Serrón esté fugado. Jamás nosotros validaríamos y respaldaríamos. Además que recordemos que ha sido nuestra lideresa quien teniendo más pantalones que todos los que están hablando siempre ha sumido y siempre ha dado la cara. Antes de que se acabe el tiempo, hoy en el programa de la señora Leiva hemos conocido que Rosa María Palacios habría operado a favor de su amigo Pedro Salinas recibiendo como mandadero a Jaime Villanueva y tratando de que lo ayude con un caso que lo complica. Esto constituye básicamente una función de operadora judicial, de operadora política. Ella dice que no es periodista y claro que no lo es. Pero recibir expedientes, documentos, acusaciones fiscales contra Pedro Castillo por WhatsApp o en persona, no te muestra que realmente el Ministerio Público como tal es una gusanera. Mire, yo creo que la señora Rosa María es la troll más eficiente. Es la operadora más eficiente. Y hay que reconocerlo porque hace bien su chamba y tiene seguidores. Pero ella se va a encargar siempre, siempre se va a encargar de hacerle creer a la gente que tiene la razón. Cuando hay un tema polémico, activa. Y yo creo que su mano izquierda, la señora Juliana Oxenford, que ya, claro, no tiene espacio en el programa, pero es que tuitean al mismo tiempo. Una tuitea una cosa, la otra inmediatamente y entre las dos... Porque claro, pues Beto, aquí en el Perú la justicia se ha politizado a tal punto que se filtran las cosas que esas personas querrían que se filtren. ¿La justicia se ha politizado o se ha judicializado la política? Las dos cosas. Miren a la señora Susana Villarán. Qué privilegio nadar en una piscina clandestina cuando al Perú, cuando a Lima lo ha dejado con un pago que ella misma ha reconocido. O sea, la señora reconoce el delito, reconoce haber cobrado coimas, pero está nadando en su piscina. O sea, qué cómodo. Y tiene lupus. Pero además, ¿quiénes fueron las personas que en su momento la defendieron? La señora Rosa María, la señora Juliana, quienes se ponían los polos del no. Y es asqueroso, Beto, porque no es justo que ningún peruano tenga que ser perseguido de esta manera. Que paguen todos, absolutamente todos, sin distinción, que sean culpables, que sean sentenciados, que hayan cometido delito. Pero de ninguna manera que hayan títeres que vayan moviendo la justicia como les da la gana. Lo que expresas es un deseo que podemos compartir. Pero ya queda claro que en el Perú la justicia no es para las villaranes, no es para los vizcarras, no es para los gorritis. No, pues, a ellos no los alcanza la justicia. Ellos son intocables. Rosángela, gracias por haber estado en el programa. Gracias a ti, Beto, por la invitación. Nos vamos a la pausa, pero antes la nueva colección verano 2024 de Lavalier desafía tu personalidad y te reta a romper esquemas, siguiéndola antimo a una tendencia que te propone una forma de vestir calculadamente descuidada. Finas telas italianas y texturas nuevas te darán un estilo moderno, casual. Y no te olvides que trajes Lavalier te demuestran que el estilo es el hombre. Ya regresamos.